Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. La gasolina volvió a subir de precio por decimanovena semana consecutiva. ¿Balas noticias si tenés carro? Buenas noticias si sos el intermediario que le vende todo el combustible al país. ¡Hala! Esto es demasiado. Ahora los transportistas sí que van a protestar. ¿Y de ahí? ¿Por qué no dicen nada? El gobierno de la Federación de Rusia ha autorizado la donación a Nicaragua de 250 autobuses. En total, el suministro será de 550 para renovar la flota del transporte público, autobuses, este año. La última vez que los rusos donaron buses los terminaron revendiendo. Pero no se preocupen, se los van a cobrar a plazos suaves. Ya con eso se echan a los transportistas en la bolsa. Y el resto de la gente, pues, está conforme. Porque el que le va a echar gasolina en el carro es el actor ecuatoriano Danilo Carrera. Pero, ¿quién hace más? El gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra, a través del Ministerio de Salud, inauguró un nuevo centro familiar comunitario que lleva el nombre de la brigadista Elena del Carmen Lau. Esta semana la dictadura se quedó sin casas confiscadas, donde inaugurar remedios de centros de salud. Este es un centro familiar y comunitario, donde nosotros hemos recogido todos los que son los programas que nuestro buen gobierno ha venido implementando a lo largo de estos años. Claro, como el programa de acoso a las organizaciones de la sociedad civil, la persecución a los ciudadanos azul y blanco, y la confiscación de bienes privados como terrorismo de Estado. Tronco de programas. Verán, esta casa pintada con los colores oficiales de los bebés es en realidad la ONG Popolna. Fue ocupada ilegalmente, tomada con violencia, en diciembre del 2018, al mismo tiempo que el IPADE, el CENID y los medios de comunicación esta semana y 100% Noticias. Este centro es tan antojadizo que metieron bajo un mismo techo a bebés, ancianos, jóvenes en riesgos y... ¿hasta una quiromántica? Prepárense para esa leída de manos. Con esta inauguración, se acabó la tanda de edificio ocupado en el 2018, así que pongan su arma en remojo. Vienen más confiscaciones. Porque, ¿de qué otra manera vamos a tener más centros de salud? Los necesitamos para que los seudoministros justifiquen sus salarios. Queremos presentarle el servicio en línea de las pruebas COVID que hemos estado realizando principalmente para los viajeros. El 18 de marzo del 2020, se reportó oficialmente el primer caso de COVID-19 en Nicaragua. Y en el aniversario de la pandemia, el MINSA celebró un hito en la lucha contra el coronavirus. Ahora, puedes revisar en línea los resultados de tu examen. Pero claro, eso solo se aplica a la gente que tiene 125 dólares para pagar la prueba, además de dinero suficiente y oportunidad para viajar. ¿No tenés ese dinero? ¿Y te querés hacer la prueba porque te sentís mal y necesitas saber si estás enfermo de COVID-19? Buena suerte con tu vida. Y este es el mismo gobierno que tiene a su cargo una campaña de vacunación con consecuencias de vida o muerte. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional recibió este 16 de marzo 135.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 producida en el hermano país de la India. El curso de inducción para diplomáticos y funcionarios de misión internacional que vienen a Nicaragua tiene un módulo especial en el que le enseñan a cepillar al comandante y la compañera. Y las escuelas para 168 millones de escolares en todo el mundo han estado cerradas durante casi un año entero. Y aquí quiero felicitar al gobierno de Nicaragua porque ha sido de los pocos países donde las escuelas se quedaron abiertas. Felicitaciones al gobierno de Nicaragua. La política de ocultamiento de información que practica la dictadura garantiza que nunca sabremos realmente cuál fue el costo humano de mantener las escuelas abiertas cuando el país se enfrentaba lo peor de la pandemia. Así que esas felicitaciones nunca se verán desbancadas por la realidad. Pero a la hora de medir otros grandes éxitos del gobierno, sabemos muchas cosas. Según un reportaje de Confidencial, basado en datos del Observatorio Ciudadano, 116 trabajadores de la salud han fallecido por el COVID-19 y fueron expuestos al peligro a través de decisiones políticas, como prohibir el uso de mascarillas en los primeros meses de la pandemia. En un año de pandemia, el Observatorio Ciudadano del COVID-19 registra más de 13.000 casos y más de 3.000 muertes sospechosas. Muchos más que los datos oficiales, que aseguran que solo hubo 5.000 casos y apenas 176 muertos. Y el análisis de sobremortalidad del Comité Científico Multidisciplinario concluye que más de 9.000 personas murieron por COVID-19. O sea, 50 veces más que la mentira oficial. Ahora, los mismos que minimizaron la pandemia dirigen una campaña de vacunación bajo el manto del secretismo. Llevan dos semanas vacunando a pacientes crónicos. Y no hay información clara sobre cuándo y cómo se abrirá el acceso a otros grupos. Pero claro, hay que darle las gracias al comandante y la compañera, porque algunas personas serán vacunadas por el actor Danilo Carrera. No se ha ido ese maje. Ya háganlo nica por trámite de expedito como a Mauricio Funes. A mí me parece que es un gran paso el que la Alianza Cívica haya llamado a inscribir a candidatos a la presidencia de la República. En la competencia de aspirantes presidenciales, Cristiana Chamorro dio un giro de 180 grados y celebró la apertura de inscripción de candidatos de CxL. Y fui parte de ese equipo que pudimos reconstruir a Nicaragua, que le pudimos dar al adversario una salida digna, como lo volveríamos a hacer en un momento como esto. ¡Ey! Eso de salida digna suena a aterrizaje suave, pero sobre las pretensiones presidenciales de Arturo Cruz. ¿Estamos ante el nacimiento de una fórmula presidencial? ¿Este es el objetivo final de CxL? ¿Qué quiere CxL? Preguntémosle a la versión nicaragüense de Margaret Thatcher, pero con menos calidez humana. CxL ha dicho que no presentará candidatos a la presidencia. Así es. ¿Pero qué están negociando? ¿Alguna cuota de diputados? Aquí estamos participando para ganar, no para tener una regalía de diputados en una asamblea. ¿Cómo se va a hacer ese proceso cuando llegue el momento? Cuando llegue el momento lo vamos a saber. ¿No tienen ningún plan previo? Por supuesto que hay, pero no tengo ningún interés en divulgarlo en estos momentos. Pueden estar tranquilos, Kitty Monterrey tiene un plan, pero de lo único que podemos estar seguros es de que en la Nicaragua del futuro ella se encargará de que no extrañen a la compañera Rosario. Siempre la tendrán muy presente. Futuro luminoso, futuro sin maldad, futuro que represente bienestar, dicha alegría, futuro donde esos rostros amargos y ácidos no puedan hacerle daño a nadie porque se hayan desgastado en su propia miseria. Un futuro sin rostros amargos. Hasta la vice dictadora sabe que va de salida. De plano que están amargos esos rostros. Buenas noches.